Holanda fue la primera selección europea en sellar su clasificación para la fase final del Mundial de Sudáfrica 2010. Y es que el dominio de los Orange fue apabullante, tan solo encajaron dos goles en los ocho partidos de su grupo que saldaron con ocho victorias. Además aventajaron en 14 puntos a la segunda clasificada Noruega y en junio ya tenían matemáticamente asegurada su plaza mundialista. Uno de los principales responsables del éxito del combinado tulipán se sienta en el banquillo Bert Van Marwyck. Puede no tener el caché y el nombre de anteriores seleccionadores holandeses, pero su currículum hasta la fecha es impecable. A nivel de clubes Van Marwyck conquistó la Copa de la UEFA con el Feyenoord en 2002 y cinco años después se hizo con la Copa de los Países Bajos. El técnico de 58 años sustituyó a Marco Van Basten en 2008 y aunque heredó un gran grupo de futbolistas ha tenido que hacer algunos retoques debido a la retirada de la selección de todo un mito como Edwin Van der Sar y a los problemas en la delantera debido a la lesión de larga duración de Robin Van Persie. El delantero cayó lesionado en un partido de la selección en noviembre de 2009 y un problema en los ligamentos de su rodilla le ha tenido apartado casi toda la temporada con el Arsenal. Aunque Holanda siempre ha sido una gran cantera de futbolistas, Van Marwyck ha recurrido a hombres veteranos para cubrir las demarcaciones básicas. Un claro ejemplo es el de su capitán Giovanni Van Bronjos, un jugador veterano al que el técnico le ha dado los galones de la selección. Gio es un trotamundo experimentado que ha ganado títulos en Holanda, Escocia, Inglaterra y España, donde levantó la Champions League de 2006 con el Barça. Sin duda la estrella de esta selección no es otra que Arjen Robben, uno de los futbolistas más rápidos y desequilibrantes del fútbol mundial y que está firmando una temporada envidiable en el Bayern de Múnich. Si las lesiones le respetan puede ser uno de los hombres más destacados de este mundial y es que no en vano Robben ha jugado en tres de los grandes clubes europeos del momento. Tras su paso por el Chelsea recaló en el Real Madrid donde su fama de jugador de cristal se hizo realidad y no le permitió desplegar todo el fútbol que tiene en sus botas. En el Bayern de Van Gaal, Arjen se ha reencontrado a sí mismo y se ha convertido por méritos propios en uno de los aspirantes al Balón de Oro 2010. Y es que a los Países Bajos no se le terminan de dar bien las grandes citas. La Eurocopa de 1988 es su único título a nivel de selecciones y las dos finales mundialistas de los años 70 ya quedan muy lejos en el recuerdo de los holandeses. El principal rival históricamente de los tulipanes han sido ellos mismos. Los egos, las jerarquías y las luchas de poder han tirado por tierra algunos grandes proyectos que al final se quedaron en nada. Para evitar que la historia se repita, Van Markwijk se ha rodeado de un grupo de hombres tranquilos que nada tienen que ver con las fuertes personalidades de Van Basten, Gulito, Rijkaard. Los vanbronjos Oyer y Matisson aseguran veteranía y calma en una línea defensiva férrea desde la que construir un equipo que vive del fútbol directo, de la velocidad de sus extremos y de la gran movilidad de sus puntas. La enorme pegada desde todas las líneas es una de sus principales armas y es que Sneijder, Van der Bar, Kuito o Van Bommel pueden aportar goles importantes llegando desde atrás mientras que arriba hombres como Juntelar o Abel. Ofrecen una alternativa temible al habilidoso Van Persie. La historia de Holanda en los mundiales está llena de altibajos. Junto a España es la única gran selección que nunca ha levantado la Copa del Mundo. A pesar de haber estado muy cerca en la década de los 70, la naranja mecánica de Johan Cruyff fue subcampeona en 1974 y 1978, pero Alemania primero y Argentina después hicieron vale su condición de local y dejaron a los tulipanes a las puertas del éxito. Ya en Francia 98, la orange acabó cuarta tras caer derrotada en semifinales por Brasil en una dolorosa tanda de penaltis. De cara a Sudáfrica, Holanda parte como cabeza de serie del grupo E, donde Dinamarca, Japón y Camerún serán sus rivales. El 14 de junio se verán las caras con los daneses en Johannesburgo antes de viajar a Durban para medirse a Japón cinco días después. Camerún será la última cita de los tulipanes en busca del paseoctavo de final el día 24 en Ciudad del Cabo. Los Países Bajos buscarán dar la sorpresa en un mundial donde no parten en el grupo de máximos favoritos. Y es que la debilidad de su grupo de clasificación y algunos empates en amistosos previos a Sudáfrica han levantado dudas sobre el verdadero nivel competitivo de los holandeses. Aunque lo que está claro es que Holanda es un rival temible y que nadie querría encontrarse en su camino hacia la final.